Me perdonaron su dentro, así nos enterraron con peso Y ya estaba muerto, ya no, ya estaba muerto, ya no Y ya estaba muerto, ya no, estaba tomando canes de verdad Y ya estaba muerto, ya no, y ya estaba muerto, ya no Pero un día se aparece No le pide contento, sin donar todo el mundo Buscaron de huerto, y el lío que se formó Y esos ricos puro puestos Y su huella con lo que le tomó Porque le dormí como el sol No estaba huerto No estaba huerto No estaba huerto No estaba huerto Que a mi papá copolate Que le pagaron su salario No estaba huerto No estaban huerto Que su huella ya no lo quiere Quiere a mi papá copolató No estaba huerto No estaba huerto No estaba huerto No estaba huerto Que le dormí como el sol No estaba huerto No estaba huerto No estaba huerto No estaba huerto